Con la aprobación a la modificación a la tabla de valores de la propiedad del 6 de diciembre, Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, ha incrementado el impuesto predial a las y los tuxtlecos dos veces en los últimos dos años. Bueno, esta sería la segunda vez. La primera vez que se hizo formalmente, que se ha intentado en sesiones de cabildo, fue la sesión extraordinaria 77 del 29 de agosto del 2020, en donde se pasa esta tabla de valores unitarios de suelo y construcción para Tuxtla, y se aprueba por mayoría con un voto en contra, también era regidora en ese momento, y se publica en el periódico oficial del 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, todavía queda la posibilidad de que las y los diputados que integran la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado den revés a lo votado por las y los regidores en el cabildo, y no se cobre un aumento al impuesto predial para el 2023. Las cuestiones de impuestos se votan en el cabildo y se envían al Congreso del Estado y es la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado quien en dictamen sube todo, así como nuestro presupuesto de egresos, así subirá este tema de actualización de tabla de valores, para que posteriormente pueda ser publicado en el periódico oficial. Y entonces el Congreso hoy tiene mano de poder leer, aportar, meter, quitar, poner, y de hacer las adecuaciones que ellos y ellas conceden. Y por ello, la regidora del PRI fue enfática en solicitarle a las y los legisladores que recuerden el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que en su gobierno los impuestos no subirían. Pues yo creo que estamos ante una mayoría de un Congreso morenista y que uno de los principales lemas de los morenistas es primero los pobres. Entonces, considero que venimos en una recuperación económica post-Covid y lo que tenemos que hacer es motivar, incentivar en la reactivación económica y la vida económica de Tuxla y no dañar más los bolsillos de los tuxlecos. Con esta modificación a la tabla de valores de la propiedad, se establece que de pagar el 1.25% por impuesto predial, se sube un 9% más, es decir, 1.38% del valor catastral. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.